Hay que tratar con sus cinefilos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Vogue 1 Quiero Academia, se dio temporada A Star 2 será bien aumentar su propia fuerza, vale, pobrecita Está complicado eso, como puede derrotar a Shigaraki Digo ahora después de pasar un don capaz de todo, pero hay un límite al aumentar el poder Pero todavía hay un límite, cada don tiene un límite, cada don tiene como que una restricción, no, limitantes Dicen que los don son propios de cada uno, y sí, 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 sí Es como de parte de su cerdo, que el problema es que soy mujer No, no digas sí, no digas eso, por favor Aquí hay igualdad, aquí no quiero igualdad Si es suficiente, úsenos a nosotros, así funcionamos los humanos ¡Ojo! Ay, me encanta, me encanta, me encanta cómo lo están motivando El problema es que se compara con All Might Ella es la única capaz de ponerse al mismo nivel ¿What? ¿En serio? ¿Tanto así? Je, je, gorilas No, Star es bonita Es bonita a mí también Esos musculotes, como para que me cargue No dejes que te afecte Ay, mira cómo esas compitas le dan la palmadita, le dan como que la motivan Ellos nunca me han dicho algo que odiaría oír Oh, qué hermoso Qué pre-cioso Dios mío Que vivan estos patriotas Que vive Estados Unidos Después de los felicidades con la reacción Y vamos que toquenme, vamos toquenme Hoy día se tiene que ganar, sí o sí Así que, en un rato nos vemos Y estamos de regreso con la pelea y con estas ojivas que llegarán a llegar aquí Son misiles hipersónicos Dale Yo creo que sí puede tocarlos Yo le tengo Fe, Star Sí, 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 sí Si sueltan el láser, llegar aquí va Ajá Va a contraatacar en una Si hacemos un bogo, atacará el instante Exacto Uf, la animación, amigo, qué rico Que este ataque no muere nada Sí, pero es para, 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 para hacer tiempo Me daño constantemente con el láser por evitar la regeneración Exacto, es que es inteligente, mi querida, Star Es muy sabía Si no me pulveriza de un golpe no sirve de nada Tranquilo Que para todo hay un plan Y Mr. Star lo sabe, le dijo Mr. Star Sí, 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 sí Está esperando algo mucho más potente Vamos con todo, Star Vamos con todo No será que, ¿élguien lo sabe? Dale, vamos con todo Hay que meterle todo el fuá a Shiraki Para que no alcance a regenerarse, ¿no? ¿Qué? Si puede O sea, si puede hacerlo yo misma Uf, Dios mío ¿Qué tal? ¿Qué tal poder el de Star Es como si lucháramos para ver Quién se impone en este juego? Uf Vamos muchachos Tengo por sus vidas ¿Por qué llegar aquí? Pero yo sé que pueden salir Tres, dos Uf 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 Ah, si hayas parecido en tres capítulos Los Thieman Diran Uf, 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 uwf, uf Se los va a lanzar en una Aunque solo de uno Se añado una regla Uf No, puñetazo Misil de cruzado intercontinental A la mierda, muy largo tu poder O sea, sé que se refiere Sé que se refiere al... Oh, Dios Sé que se refiere al misil Pero hubiera puesto algo más cortito No sé si llegará aquí Ahí están Endevor, te puedes ir a pelear ahorita Endevor A la mierda, le hice un agujero No, 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 no No sé si le diste Porque apenas se empieza el capítulo Puedo controlar el deterioro What? Ala, qué feo, qué horrible Qué horrible, qué es eso Qué le hicieron a Shigaraki Pero también qué le habían hecho así a Shigaraki El límite de videojueve parece ser dos a la vez Si tramaba algo La situación iba a cambiar Pero cuál es la orden que dio con el misil Ala, qué buen dibujo Basaba con ir bajo tierra con deterioro En cuanto cambiara las reglas Ala, bestia Este... Ah Ala, miércoles Qué inteligente también es Shigaraki Brutal Si no hubiera usado a Nomu Un segundo de retraso habría sido... What? ¿Usaron a un Nomu? Era un Nomu, entonces Qué hijo de su madre Sabían que competíamos para ver quién se impone en este juego de porquería Star Ten cuidado Ten cuidado de Star Podrías haber desvivido sin poner la excusa de que te faltaba fuerza Y... No, no, no se metan 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 Dios mío Salió, salió uno Salió uno Pedacitos No, 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 no Dame tu don Nah, nica Nica, nica No le vas a robar No, no, no El que está hablando ahorita es Alfor Wang Este hijo de su madre no puede parar de meterse en la cabeza y llegar a Kidre Aplástalo aunque sea... No, 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 no No, no, no No te sacrifiques, soldadito Hay otra forma Ajá, se regeneraría antes Así que tu sacrificio sería por las puras Dale, dale Star Dale Star No No desvivas a tu compañero No No No, 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 no Espectro ¿Qué, qué, qué? No, 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 no ¿Por qué se dejó tocar? Lo que te estaba más que nada Era pensar que New Order and One for All se configuraría No 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 La comisión de señoría pública de héroes Y les pedí a mis amigos al extranjero que las obstaculizaran Ah, para que no llegaran Oh ¿Quién es el que está hablando ahorita? ¿Redestro? Todo para tener un cuerpo completo Y robar el One for All ¿Qué es el One for All? Has de enfrentarme a New Order ¿Pero quién está hablando? ¿El One for All? Una cristalización de poder que devuelve todo Sí, creo que es el pelón ese sin cara No, no lo vas a conseguir No lo vas a conseguir Ojo Los héroes están por encima tuyo Será así, bro Sí, sí, sí El poder de New Order está en otro level Pero tu llegada temprana Era la situación que más detestaba ¿Le va a robar el don? ¿En serio? Tuve que arriesgarme con un cuerpo imperfecto Me estás jodiendo Le va a robar el don Ay, miércoles No, 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 no No, no No, no, no Dime que no, dime que no Dime que no, dime que no Cantel Battle no se deteriorará ¡Ojo! 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 No, 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 no No es por protegerte Porque no iba a servir de nada No iba a servir de nada O sí lo hizo por proteger Yo creo que... Bueno, sí, sí Yo creo que sí Coincido con él Supere el límite de fortalecimiento Te vas a deteriorar Ya fuiste, ya fuiste Star No, no Es que el don de Shigaraki Está en otro level No sé si sea tuyo No sé si sea tuyo No, no Cante que victoria te dé tiempo A la vez que la absorción del don Puesto que New Order Requiere que se diga el nombre Del objetivo Por favor, Star Haz algo ¡No! ¡No! Apareciste dos capítulos ¡Maldita seas! ¡No puede ser! Pero hiciste tu propio cuerpo Y perdiste ambas cosas No, no Aquí no empieza absolutamente nada Pero ¿dónde te faltan Teco? Y Teco es el best giro ¿Recuerdas aquellos cómics Que estaba leyendo? Ya ¿Y qué tienen esos cómics? No es que... No supiera que continúan Uf ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con ese cómics pasado? Ya lo comentaron, ¿no? Es que decidí no leer más Porque sabía lo que pasaría ¡Ay! No, 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 no ¡Ujo! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa cara? ¡Oh! 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 Lo está despedazando por dentro El New Order ¡Ja, ja! Pero, pero, pero Está O sea, aún está Aún está Aún está Estando En deterioro Lo está destrozando A la miércoles No está aguantando el poder El poder es muy chetado para él Los dones se están reventando Los dones se están reventando Los dones que tiene él Se está reventando ¿Qué dones? Como la explosión de la nave No bastaba Añadí una regla Antes de que Tomara llegara Aquí me tocara ¿Cuál es esa regla? Cuéntamela Cuéntamela ¡Ojo! ¡Ojo! ¡New Order! ¡Ojo! Rechaza a cualquier Otro don ¡Ojo! 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 Rechaza a cualquier Otro don ¡Ay, ay, ay! ¡Oh la verga! Está despedazando Los dones por donde ¿Qué te pasa al forrgán? ¿Qué pensaste? ¿Que la tenías fácil? Lo peor que podía pasar Era que me matara Y me robara el don ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué te está peleando? Pero eso era un extra ¡A la bestia! Bien pensado Star Antes de irte Destroza más dones Si puedo eliminarla Sacrificándome yo Es un pequeño precio a pagar Bueno Algo Algo es algo Pero de nada Bros ¡No! Star Me caíste bien En estos capítulos Comandante Aspar Aspar No sé No No, no No pida disculpas Mi reina Ha luchado bien En dos capítulos Me has caído Muy 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 bien Repito la palabra bien Pero es que Eres la guat Es similar al Canibelismo ¿Qué pasó al forrgán? Solo puedo otorgar O robar dones No puedo deshacerme De uno ¿A quién se lo vas a dar? No, no, no Mejor me voy Se van a alejar Dale con todo ¿Puede darle el dog? ¿En serio? ¿Alguien? ¿Te imaginas que un Que un soldadito lo tenga? Oh, oh Quítale Quítale All for one Destruyó el dog Reflejo Oh 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 Salgan de ahí Salgan de ahí Sí, pero salgan de ahí No es bueno Que estén peleando Con Shigeraki Está destruyendo Un dos Uff Dios Qué roto También está Estar hasta dentro De De él Está Jodiéndolo Está destruyendo Cada uno de los dones Estar Se te cayó tu corona Mi reina Eres una grande Aquel día Eres una grande Aquí tienes Un fan Otro Un nuevo fan En tu legado Así es Apareció Dos servicios No me importa Puedo entregarme Un sueño maravilloso Dame la musiquita Heroica Dame la musiquita Heroica Dámela Esta es mi forma Vamos Estar De devolverte El favor Eres Eres La señora La potra La empoderada Vamos Salgan de ahí Top Uff Qué buena Toma ¿Por qué no está? ¿Por qué no está Endeavor? Endeavor Tiene que llegar Estúpido espectro De All Might No, 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 no No, no, salgan Salgan Antes de que me uniera Le robé el don de la sala De mi querido Nomo A mi querido Nomo Hijo de tu madre Tiene que llegar Endeavor 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 Alguien Alguien ¿A quién le puede dar New Order Al pelón? ¿Pero a quién? No le puede dar a alguien Dale, dale Por favor Dale Por favor Que llegue alguien Llega otra hora Por eso tengo Ocho que Ocho que Ocho que Espérate Espérate Dame de cáter Ocho antenas Ah, claro, claro Por sus cabellitos Me encanta el diseño De estar Vamos Vamos Enseñale el respeto Enseñale el respeto A Star Y All Might Cuidado No, 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 no No huyas Cobarde Hijo de su madre Qué cobarde Qué basura Y Y Star Tu sacrificio no ha sido Por las puras Lo debilitaste A llegar aquí Vengan a desvivir Conmigo Brother Brothers Esta es mi forma No Esa rogada Te vayas Quédate con las otras Se hizo pica pica Polvo pica pica Lo superaste Sí Pero a mí lo superó O sea A pesar de haber sido A pesar de haber sido Deteriorada La mejor heroína De todas Le dices Su pelea Hasta lo debilitaste Por dentro Ese Es Perpento De Shigaraki Chamano Y ahorita ellos Quiénes son En la tele No se ve nada No hay ningún canal What Quiénes Quiénes están hablando O son extras Aquí hay Aquí aún hay Agua y luz Cerraron el comercio Pero tenemos No me digas Que se va a meter Con estos mocosos Que no tiene nada Que ver Shigaraki Ladrón Desvividor Son desgraciados Armaron un alboroto En la ciudad Los hay En su segunda Tengan cuidado Que llegó Shigaraki Tengan cuidado Que llegó Shigaraki Z Z Z Z De verdad Le vas a pasar El don De estar A otra persona No No es un fantasma Es Tomura Shigaraki Ven Lo vas a despedazar Al otro Podría tocarlo La regla Que me hizo Estar La aplicó A su don Probablemente No permite Que conviva Con otros No llega Un héroe A salvar Endeavor Estaba cerca Si dejo Un don A otra persona Lo toco El New World Podré Conservarlo New World Rechaza Cualquier Otro Don Y como Tú tenías Tanto Don Lo cago Esos Choques Me afectarán Y desapareceré No puede Traspasar El don De estar Pero recuerda Esto Yundu Mientras la gente Se ayude La destruirá Alguien Que herede La voluntad Uff Planar Que hermoso La voluntad De los héroes Y ese es Midoriya Itsuku Midoriya No A ver Si Y quien esta Vivo ahorita Y quien esta Vivo ahorita Pelón asqueroso Quien es Deku Se sigue Deku Y por ahí Vivito No va a haber Nadie Que lo pare Uff Otro Planar Si Mi rodilla Exactamente Es Al otro Muchacho Creo que Lo petatearon Ya Con tocarlo Ya se fue Al lobby Hicieron una Búsqueda De inmediato El diablo Estaba cerca Estaba cerquita No pudieron Arrinconarlo Lo desvivieron A los dos Están esqueletitos La disfunción De la número Uno De Estados Unidos Se extendió Por todo El mundo Ese mismo Día Y ahí Tienen que Salir Los demás Héroes A apoyar Porque Shigeraki Es peligroso Puede Con el Devastó Todos los Países Es que Tienen que Salir Todos A defender No Miremos A nadie Abandonamos A Japón Pero No abandonamos A nuestro País La Pérdida De Héroes Pero Tienen que Ir Shigeraki Es un peligro No solo Para Japón Sino Para todo El mundo Estúpidos Alguien que Está lejos Requiere que Defienda Si Entiendo que Deben defender Sus países Pero es que Es un peligro Un peligro No Justo cuando Van a salir Todos los Héroes De todo El mundo Puta Es algo Katy Ojalá Lo hubiera visto Ay no Si Ajá No murió en mano Porque lo desbilitó A Shigeraki Los X66 En los que Vinimos Registraron el combate Contra Shigeraki Ah Lo grabaron Tonto Tenemos Un Surrecciones Físicas Y un Análisis Ah Su madre Que tal Tecnología Pero no Sabes Los Dónde Tal vez Les sirve Para encontrar Alguna Vista A ver Dámela 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 Todos los Datos Que sean Necesarios Obvio Si Si Lo hemos Lo han estudiado Estamando Poder Este Desgraciado Al Loco Ese Al Loco De Terioro Los Datos De Las Casas Teodinenses Nos Han Reblado Mucho A conseguir Pero Pasaron Una Semana Mínima Pero ¿Cuál Sería Ese Cuerpo? ¿No Ese Mismo Cuerpo? Estar En Strap No Dio Un Poco Más De Tiempo Que Grande Star Que Grande Star Heroína La Best Heroína El New York Declaró A Shigeraki Como Un Veneno Aunque No Sabemos Cuántos Dones Tiene Es Probable Que Perdiera Un Número Si Perdió Muchísimo Dones Lo Narfearon Dentro De Toda Shigeraki Si Es Su Oportunidad Aprovecharemos Este Tiempo Venceremos A Shigeraki Y Al Fueron Claro Sigue Por ahí Vivito Se Viene La Pelea Se Viene La Pelea Mamalona La Pelea Entre Héroes Y Villanas Es Más Impredecible Que Nunca Si El Tipo Está Rondando Por ahí Al Final Tendremos Si 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 Lo Estoy Diciendo Van A Plear Todos Contratos Desgraciados Desalmados Psicópatas Tomuro Shigeraki Sigue Siendo El Mayor Villano Por su Poder Igual Que El Bodrio Debería Decir El Bodrio De Al For One Es 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 El Rescatar La Que Tiene Como Una Idea Bien Interesal Tona Es Es Son Mamadísimos Los Rast Liberación Los Halibreikers Fugados Comiencen Halibreikers Osea Los Prisioneros Como Que No Son Los Únicos Como Que No Son Los Únicos Te Refieres Que Van Haber Más Por Ahí Saliendo Nuestros Adictivos Sernos A Menos De La Mitad Ay Dios Mío Que 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 Tiene Que Decir Mi Querido Al One For Al 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 Y a Los Que Aman Usen Este Tiempo Para Fortalecerse Uy Se Viene Episodio De Entretamiento Es Que Al Se Fue Conte Miércoles Ahí Dentro A La Miércoles Ese Cuerpasa Que A La Bestia En La Mida De Lo Posible Mira Es 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 Compañerismo Con Todos Con Todos Van A Vencer A Llegar Aquí Si Cambié Una V Dicen La Tener Si Hoy Es El Momento De Que Cambies Un Poquito Tu Actitud Enfrentarme Al One Formal Será Indificativo De Shigaraki Al For One Ser Indicativo O Quiere Decir Que Ese Va Ser Tu Vas A Ver En Que Nivel Estás Siente Frente A Ellos No Quiere Perder El Puesto De Saco De Boxeo Bien Me Gusta Esa Actitud Esa Motivación Ese Positivismo A Luchar A Entrenar A Ponerle La Cara A Este Pelero Inminente A Los Obstáculos Empezamos Renacuajo Han Crecido Los Huevos De Aquel Día Han Eclosionado Que Hermoso Si 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 Son Mocosos Recuerden Que Son Mocosos Y aún así Deciden Pelear Al Burguan Lo Que Siste Es Una Estupidez Exacto Es Muy Fuerte Hay Gente Que Tiene Muy Buenos Dables Esa Clasa Es Fuerte Star Mis Aplausos Para Ti Eres Una Grande Una Capa La Cabra No Hay Más Después Del Ending Mi Opinión Bueno Las Escenas Del Siete Capítulo Y Ya Mi Opinión El Avance Muchachos Este Es El Avance Tenemos Fortalecido Nuestros Dones Para La Batalla Venidera Pero Yo Quiero Ver Las Peleitas En serio Vamos A tener Un Momento De Tornamiento Sin embargo Los Villanos Llevan Acechando La UA Desde Tiempo Corriéndola Desde Adentro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué Transfiere? ¿Es que hay Alguien Dentro? Proxim Visio Villano La Luz De Justicia Segunda En La Oscuridad What? No 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 Vamos A Descubrir ¿Quién Es el Traidor? Porque Sabemos que hay Un Traidor Eso Lo vimos En la Primera Temporada No me Acuerdo En Episodio En Que Momento Dijeron Aquí Hay Un Traidor ¿Cómo Es que Saben Que Esto Está Pasando Así O Estas Personas Están Aquí Eso Lo Mencionaron Creo Que En La Primera Temporada Creo No Si Me Acuerdo Pero Que Hay Un Traidor Y Dentro De Esas Tres Personas Pues No Sabemos Quienes Estarán Porque Eran En Sombra Y Nah Sal Ya Ahorita Si Mi Opinión El Capítulo Me Ha Gustado Muchísimo Ver Estar En Acción Ver Como Lo Pone En Hacke A Shigaraki Porque Si Lo Pone En Hacke A pesar De Ser Deteriorada Y Ver Como Tiene Esta Relación Amistad Con Sus Compañeros De Aviación O Los Que Están En Los Avioncitos Me Encantó La Tipa Aun Yang Estando En Sus Últimos Momentos Da La Orden De Que New Order No Acepte Otros Dones Y Esto Hace Que Shigaraki Comience A Petatear Por Dentro Comience A Destrozarse Por Dentro Me Encanta La Animación Los Dibujos Están Espectaculares En Este Episodio Lo He Disfrutado Muchísimo Shigaraki Está Roto Y Solo Para Aclarar Voy a Poner Un Título Kill Beitero Tipo Como Yonazo Descarado Porque Si Es Para Generar Vistas Espero Que Las Genere Yo Aún Así No Considero Que Sea Yonazo Porque Shigaraki Ya Lo Hemos Visto Con Esos Problemitas No De Entidad Sino Problemas De Personalidad Porque Alpha One Se Quiere Apoderado Del Cuerpo O Eso Es Lo Que Me De Entender Alpha One Aparece A Cada Rato Dentro De Shigaraki Dentro De Este Mundo Espectral Y Es Como Pelón Ya Déjalo Shigaraki Quiere Trazar Su Provo Camino Quiere Ser El El Villano Por Si Solo No Quiere Que Un Pelón Como Tú Lo Controle Y Esto Como Dije Hizo Que Near Order No Te Mueves Osea Si Te Mueves Dejaras De Respirar Una Vaina Así Y Por Ello No Lo Considero Guionazo No Considero Que Que Ha Forzado La Derrota De Star Shigaraki Por si Es Un Tipo Muy Roto Un Tipo Demasiado Fuerte Con Varios Dones Y La Única Manera De Bajarle Ese Poderío Que Tenía O Claro Que Tenía Shigaraki Era Con Star Era Cerca Estar Dentro De Su Sacrificio Hiciera Esta Nueva Orden En La Que Varios Varios Dones Se Fueran Pal Carajo Y Ella Dentro De Este Mundo New Order Dentro Del Mundo Espectral Shigaraki Comienza A Destruir Cada Uno De Los Dones Hasta Casi Llegar Al For One Este Plano A Este Plano Este Plano Este Plano Mira Porque Porque Shigaraki Ya Ganó Pero Aquí La Cara Que pone Star Es Como Todavía No Está Perdido Aquí Da La Nueva Orden Y Este Dibujo Rechaza A Cualquier Don Este Dibujo O Este Plano Amigos Amigos Ver Uff Dios Es Que No Lo Pude Pausar En El Momento Preciso Porque Paso Muy Rápido Acá Está Acá Ahí Está Dios Es Que Es Imponente Y Un Don Roto Como Es El De Estar Claro Yo Entiendo Que Quiso Sacarla De Escena Pero Eso Si Siento Que Fue Muy Rápido Entiendo Y Si Siento Que Hay Yo Si Veo Lógica En La Derrota De Star Pero Aunque Se hubieras Alarcado Un poquito De la Pelea O Bones Hubieras Hecho Más Escena De Acción Que Se Yo Para Que No Se Sintiera Tan Relativa De La Derrota El Lo Lo Unico Que Digo Porque El Don De Por Si Estar Es Muy Fuerte Un Y Y Y Solo Duró Dos Capítulos Solo Duró Dos Episodios Y Pese A Eso Pese A Eso Que Haya Durado Poquísimo De Verdad Soy Fan Número Uno Ahorita De Star Bueno No Fan Número Uno Fan Número De Uraraca Uraraca Para Para Tiene Como Que Ahí Está Larga Está En El Puesto Número Uno Luego Está Mirko Y Ahorita Star Osea Las Tres Se han Sacado Lo Que Es No Tienen Ese Miembro Yo Lo Sé Pero Ya Se Han Sacado Los Ovarios Dios Mío Los Ovarios De Demostrar Que Las Mujeres También Están Top Aquí En El Anime En Este Anime De Voduruhiro Academia Las Mujeres Estar Dentro De Este Mundo Como Les Vuelvo A Repetir Comienza A Destruir Cáunos Lones Y Se A Shigaraki Como Que Convulsionando No No Resistiendo No Resistió Mi Compa No Resistió Aquí Comienza A Hacer Ah Mira Está Como Está Que Le da Ahí La Convulsión Se Le metió El Chamuco No Le voy A Decir Pobrecito Porque No Es Pobrecito El Yo Si Considero Que Shigaraki Es Un Desgraciado Un Genocide Y Todo Lo Que Tu Quieras Blablabla Pero Eso No Me Impide Querer A Deku Deku Tiene Una Misión Que Es El De Salvar A La Humanidad A Los Héroes Y Tal Y Si Mi Muchacho Quiere Salvar Al Tipo Pues Yo Lo Apoyo Yo Voy Estar Detrás De Él Porque Veo En En Cada Uno De Capítulos Hasta Que La Gente Lo Entienda Deku No Es Un Mal Personaje O No Es Un Mal Héroe Si 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 Es Si Fuese Un Mal Personaje Si Al Final De La Nada Quieras Desvivir Villanos Cuando Nunca Hemos Visto Hacer Eso Cuando El Anime De Por si Nunca Nos Ha Demostrado Ser Un Anime FD Un Anime Que Oh Ese Tipo De Motivaciones Sabes Deku Es El Es El Héroe Por Excelencia Y Alguien Que Me Quiera Debatir Esto Pues Se Mete La Lengua Por El Poto Si Quieren Dejen En Los Comentarios Pues Está Bien Todo Todo Normal Eso No Cambiará Mi Perspectiva Por Deku Deku Es Un Personaje Un Pixel Que Me Motiva Que Me Motiva Día Que Me Super En Cada Momento En El Que Estoy Mal En Que Estoy Majoneado Porque Así La Vida Sé Que Es Un Mundo De Ores Pero Es Como Un Bello Simbolismo De Nunca Rendirte Y Ya Está A pesar De Estar Destrozado Física Y Emocionalmente Bueno Yo No Físicamente Pero El Tipo Si Ha Estado Física Y A Subes Emocionalmente Pero El Sigue Ahí Pa Adelante Con Esa Sonrisa Que Lo Caracteriza Y Ya Dejando Esto De Lado El Tipo Dejando Lo Que Estoy Mencionando De Lado Continuamos Con El Análisis De Este Episodio Y Es Que Los Soldaditos Seguyen Luchando Sigue Lando De Láser Pero De Cota Con Que Shigaraki Tenía Un Nomo Adentro Lo Salió Volando El Sacrificio De Star Sirvió Para Algo Como Como Lo Hemos Visto En El Episodio Y Es Para Nerfear Un Poquito Shigaraki Porque Shigaraki Tiene Varios Dones Tenía Varios Dones Y Esto Creo Que Se Imposibilitaba La Lucha Contra De 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 Es Inteligente Él Sabe Cómo Lidiar Con Ciertas Situaciones Él Piensa Rápido Para Encontrar Una Solución Me Gusta Me Gusta La Animación Me Gusta El Porque A A Este Paso Estar Me A Destrozar Por Dentro Y No Cabe Nade Dones En Mí Y Si Encuentro Uno Pero Estar Nuevamente Lo pone En Hacke Estar Claramente Dijo No New Order No Acepta Otros Dones Y Eso Shigaraki Quiere Decir Que Tampoco Puedes Traspasar Dones O No Puedes Hacer Que Un Don Conviva Que New Order Conviva Con Otro Digo Nada Más Igual Desvive Estos Dos Personajes Estaban Tranquilitos Que Eran Como Carceleros Y Salieron A La Calle Haciendo Más Tomando Esta Segunda Oportunidad De Vida Mala Suerte Estaban Tranquilitos Y Llega Llegar A Jorobar Los Soldaditos Me Cayeron Bien Los Soldaditos Son También Unos Capos Porque Estuvieron Ahí Apoyándolo A Estar Mira Mira La Vibra Que Emana Esta Tifa Dios Mío La Gana De Abrazar A Mí Me Me Estrozar Los Huesos Pero Tú Eres Tú Eres La Guad Si Ya Voy Repitiendo La Guad Incontable De Esas Como Otras Palabras Pero Que No Voy Cansando De Repetir Que Este Personaje Puso En Apritos A Shigaraki Y Dentro De Todo Ganó Porque Destrozó Los Dones Por Dentro Si Un To Pimp Si Dice Que Si Y Al Final Vemos Las Escenas De Los Muchachos Motivados Los Muchachos Hay Como Que Ah Otra Cosita La Derrota De Estar Hizo Que Las Demás Naciones Dijeran Esto Es Peligroso Porque Si Mandamos A Nuestros Héroes Pu De Que O Haría Que Nuestro País Quede Como Que Quede En Peligro Que Hay Una Situación De Inseguridad Y Como Que No No Gracias Así Que Preferimos No Tomar Acciones Para Para Ayudar A Japón Porque No Primero Nuestro País Y Luego Ya Ayudar A Otros Que Todo No No Solo Va Destruir Todo Japón Va Querer Destruir Todo Todo En General Todo Entiendes Entiende Rusia Entiende China Entiendes Corea Dijo Nada Más Solo Es Una Sugerencia Sé que Son Píxeles Pero Pero Es Algo Que Puede Pasar En La Vida Real Para Proteger Sus Propios Intereses Prefieren Que Supongo Que Está Bien Ahí Aparece Un Héroe Que Tiene Tiene El Diseño De Un Jerográfico Una Vaina Así Lo Cual Es Chistoso Porque Su Animación Es Muy Plana Porque Es Como Una Calcomanía Es Para Mí De gracioso Y Aquí Se Ve Como El Presidente Triste No Ser Presidente Es Como Que El Encargado De Estos De Escuadrón Militar Y Pobrecito Se Ve Que Tenía Estima Y Si Es Cierto Que Tenía Estima Porque Estar Se Disculpa Con Él O Se Despide De Él Y Efe Pues Estar Igual En Mi Corazado Tú Eres Tres Una Grande De Verdad Tres Grande Y Abulito Los Muchachos Siguiendo Con Los Muchachos Están Motivadísimos Los Muchachos Están Como Vamos A Luchar Vamos A Pelear Y Hemos Entrenado Y Daremos El 100% Porque Esto No Acaba Vamos A Plantarle A Tomura Chigaraki Vamos A Plantarle Cara A Ese Desgraciado Este Hijo De Su Madre Y Alma Ve Que Los Muchachos Están Ahí Elevados Emocionalmente Están Animados Diré Diría Yo Y Eso Lo Alegra Eso También Como Que Le Está Motivado Y Y Lo Dice El Mismo Estos Huevos Han Eclosionado Recordemos Que Estos Muchachos Son No Niños Pero Ya Pero Si Pero Mocos No Llevan Niños Pero Si Son Mocosos Son Jóvenes Y La Tarea Que Tienen Ahorita Mismo Ellos Es Una Tarea Muy Jodida Una Tarea Adulto Porque Tienen Que Enfrentarse Al Villano Más Fuerte De Todos Al Villano Que Hay Hay Que Hay Pensar En Esas Cosas Están Mandándolos O Ellos Mismos Están Yendo A La Guerra Ellos Mismos Van A Pelear Porque Ellos Lo Deciden Así Ellos Quieren Hacerlo Aún Así Sigue Siendo Jodido Porque En Vez De Estar No Se Estudianto O Haciendo Cosas De Jóvenes Que Igual Su Principal Fin Es Ser Un Héroe Yo Lo Sé Pero Han Dado Un Paso O Se Han Saltado Varios Escalones Y Como Me Da Como Que Un Poquito De Tristece A la Vez Como También Alegría Alegría Porque No Se Amilanan A pesar De Que La Situación No La Hacer Esperanza Es Tener Esperanza Tener Fe En Que Va A Cambiar Todo Para Bien En Que El Bien Va Triunfar Contra El Mal Es Algo Simple Pero Entre Esta Simplicidad Hay Tantas Cosas Que Te Deja Boku No Kiro Que Dios Mío A Mi En Lo Particular Me Han Terminido Por Encantar Por Ser Uno De Mis Animes Favoritos Deku En Si Es Mi Héroe Favorito Ahorita Deku Spiderman Están En Mi Corazón Si tuviera Una Comisera De Deku Ahorita Me La Pondría Que Se Yo Y La Verían Por Alegra Que Estés Muy Alegre Por Tus Muchachos No Quiero Dejar De Lado Las Escenas Del Siguiente Capítulo Que Al Parecer La Chequimisil Va a Descubrir Algo Y Claro 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 Amigos Recordemos Que Hay Un Traidor Un Traidor De Primera Un Traidor Que Ha Hecho Que Los Planes De Los Héroes Se Vayan Para Abajo Porque Hay Estado Filtrando El punto Es que La Chequimisil Está Viendo Y La Chequimisil Va a Revelar Quien Es Me Imagino O Va a Descubrir Me Va a Revelar Me Refiero Al Público Porque Sabremos Quienes Son Estos Tres Tipos Y No Lo Sea A ver Para Que Un Traidor Un Infiltrado Entonces Tiene Que Ser Alguien De La UA Es Un Traidor Amigos Un Traidor Un Infiltrado El Tipo Tipa Que Es El Traidor Para Que Uff Hay Callejón Oscuro Papi Osea Te aguanta Papi Que Nos Traicionas Papi Que Nos Haces A Esto Te Ofrecí Mi Amistad Y Me Escupiste En La Cara Que Fue Mal No Así No Juega Perú Por eso Amigo No Mentira Estás Juegando Un Mejor Pero Por Favor Por Favor No 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 seas Todos Los Planes Que Tenemos Dentro No Así No Así No Funciona La Cosa Pues Ok Y Y El Episódio Le voy a poner Un 9 10 Estar Insisto Que Es Que Es Un Personajazo Se Ha Convertido Mi Personaje Favorito También Un Personaje Que Lo Voy a Recordar Constantemente En Mi Mente En Mi Mente No Dejaré De Repetir Lo Porque Si Se Siente Presurada Su Muerte No Digo Que Sea Forzada No Digo Que Sea Conveniente Pero Si Siento Que Es Así Se Va Así Como Aparece Se Va Al Toque Esto No 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 Quita Que Hay Lógica Dentro De Se Le Dificulta La Victoria Aun Así Considero Que Su Don Es Muy Roto Y Felizmente No Se Va A Trapasar A Alguien Porque Ya Ese Don Sería Capaz De Vencer A Cualquier Villano Ya No Solo Shigeraki Sino Cualquier Villano Que Está Dentro Del Grupo De La Liga Los Villanos Como Tal Hizo Bien La Autora En Sacarla De Buena Argumentalmente Buena De Una Manera Argumentalmente Buena Así Que Por Ese La Me Que Es La Unica Queja Que Les Digo Y Si No No Voy A Cansarme La Unica Queja Que Tengo Es Que Es Muy Rápido Nada Más Pero De Ahí Más 10 De Retira Así Que Carte